Otros temas, porque miles de personas temen perder los ahorros de toda su vida. Atención con esto, la alerta de la SPS es importante. Cerrarán la cooperativa de ahorro a Leocup por pérdidas millonarias, o sea, 400 millones de soles. Esta decisión fue tomada por el supervisor del sistema financiero luego de detectar que se venía manipulando la información contable para esconder ingresos y utilidades que no eran reales. Nosotros hemos logrado conversar con uno de los principales afectados por esta decisión. Escuchemos. Nosotros hemos venido a cobrar algo, ¿no? Y nos damos con esta sorpresa. Porque tenemos nuestros ahorros acá, tanto yo y mi esposo. Mi fondo de jubilación a plazo fijo, y vivía de los intereses que eran mil soles. Ya había voladas desde abril, pero sacaron un comunicado en sus redes que decían que todo estaba bien. ¿Le genera preocupación a usted? Desde eso vivo. No es uno.